Vamos con nuestro siguiente caso. Nos llega desde el municipio Sucre, en el estado Miranda, desde la urbanización Paulo VI. Nos escribe Romy del Mar Herrera, que es vecina de la residencia Centauro, en esta urbanización Paulo VI. Ella nos dice lo siguiente. En el año 2015 pertenecía a la junta de condominio unos nueve meses. Tomamos un condominio en muy mal estado, sin ascensor. Luego las bombas se dañaron. Una azotea sin impermeabilización por muchas razones, entre ellas la morosidad existente que tiene esta residencia. El Centauro es una comunidad de 29 pisos, un edificio, si se quiere, de interés social. Envío un adjunto para realizar las preguntas. Nos dice Romy del Mar Herrera, que se identifica como docente universitario en la Universidad Católica Andrés Bello. Y vamos a abrir aquí el envío que nos hace en Romy para poder atender cada una de sus preguntas. Bueno, es un documento sumamente extenso. Lo estamos abriendo. Ahora vamos a atender su caso número uno. Ella dice desde el mes de diciembre se adeuda el pago del servicio eléctrico. Se cobró el recibo dos veces a la fecha en la morosidad va en aumento y es la fecha que la misma asciende a más de un millón de millones, es decir, más de 300 dólares. Corremos el riesgo que en cualquier momento nos den corte de luz. He preguntado infinidades de veces no se paga porque no se hace convenio de pago y la respuesta es porque la morosidad no deja que se pague la deuda. Recientemente he solicitado crear una comisión entre los vecinos para que se aborde el tema de la morosidad y en la comisión creada por un grupo de WhatsApp solo se sumaron dos vecinos y un miembro de la Junta. Solicité también se uniera al administrador del edificio, quien es también vecino de la residencia y ha hecho caso omiso. Se le ha pedido la actualización de la data de los morosos para establecer un plan estratégico para accionar ante tal situación y los días van pasando y la problemática se va sumando. ¿Qué hacer en este caso cuando hay una apatía profunda no solo de los propietarios, sino también de algunos miembros de la Junta? Bueno, Romy, estás en el camino de comenzar a resolver esta circunstancia, esta situación. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cuáles son esos vecinos que están en disposición de afrontar la situación que tenemos? Y con ellos afinar muy bien qué visión tenemos, qué nos proponemos hacer. En este caso deben proponerse tener acceso. El primer paso es tener acceso a la información fidedigna sobre el tema de la morosidad y esto se hace emplazando al administrador, que después de todo es un empleado de la propia comunidad. Si con el administrador, bueno, al primer momento tenemos la información y podemos ir llevando las circunstancias, muy bien. Si no, hay que plantearse el objetivo, la meta y eso puede ser realizado por la vía de una carta consulta de rescindir el acuerdo profesional con ese administrador, aunque sea un vecino, porque si se convierte en una dificultad, si es una piedra en el camino para poder tener una sanidad económica y administrativa en la comunidad, pues lamentablemente hay que hacerlo a un lado con la voluntad expresa de todos los vecinos. Pero antes hay que conversar con él. Quizás haya algunas razones de tipo personal o de tipo profesional. A lo mejor no es suficientemente competente, no tiene el conocimiento para abordar esta circunstancia. Luego de tener y de saber cuál es la data, la situación real sobre el tema de la morosidad, hay que hacer un estudio, Romy, apartamento a apartamento. Tú tienes que, conociendo pues a los vecinos, saber cuál es la capacidad, la voluntad de pago de cada uno de los apartamentos, con quiénes cuentas que pagan puntualmente, con quiénes no se cuentan en este momento y entonces con cada uno de ellos hay que hacer una conversación. Hay que saber, hay que sondear por qué un vecino debe tres meses, por qué el otro debe ocho meses, porque dependiendo de las razones, si es un vecino de estos que son morosos con tumases, morosos por ADN, pues de inmediato hay que considerar la posibilidad de contratar un abogado, de expresar un proceso de cobranza extrajudicial, que lo que cueste va a terminar pagándolo ese vecino cuando la acción jurídica llegue a buen puerto o si no llegara al punto de la demanda por cobro de bolívares. Pero nada más tú hagas la cobranza extrajudicial de uno de los vecinos o la cobranza o la demanda por cobro de bolívares y se llegue a una ejecución, tú vas a ver que el ambiente con ese tipo de morosos va a cambiar, Romy. Así que hay que tener a mano la posibilidad de convenir con un abogado para llevar adelante un litigio de esta naturaleza. Te recomiendo ver el canal de YouTube de Micondominio.com de la doctora María Alejandra Parra. Especialmente ahí vas a encontrar videos de Tibaire, videos míos, videos de Enrique, videos de Yelitze, de Gonzalo, de cada uno de nosotros del equipo de Micondominio.com haciendo recomendaciones sobre cómo manejar, cómo abordar la morosidad. Pero ya en el caso, en la situación en que estás, creo que puedes comenzar por ver los videos de la doctora María Alejandra Parra. Eso está en Micondominio.com TV, nuestro canal en YouTube, para que veas qué se puede hacer frente a esos morosos. Y frente a los morosos que anteriormente eran buena paga, que son vecinos colaboradores. Bueno, hay que averiguar, hay que indagar, Romy, cuál es la razón, cuál es la circunstancia que los ha colocado en esta situación de morosidad. Para que frente a cada uno de ellos buscar diferentes opciones. Tiene vecina, usted tiene un familiar en el exterior, alguien que la pueda apoyar económicamente, enviarle una remesa regularmente para su sobrevivencia, para su mantenimiento de la calidad de vida y para que esté solvente con el condominio. Es posible para algún familiar que esté aquí en Venezuela, radicado en Venezuela, que usted que lo pueda apoyar en ponerse al día. Mire que estamos corriendo el riesgo de que no solo la electricidad, sino muchos servicios. Si hay que reparar el ascensor, imagínense, un edificio de casi 30 pisos depende, bueno, de una manera importante, determinante del buen funcionamiento de su ascensor. Eso perjudicaría a toda la comunidad. Con ellos hay que buscar, si no, la manera de decirle, bueno, profesionalmente qué pueden hacer para reconvertirse, para aumentar, para elevar sus ingresos. Romy, busca en micondominio.com.tv, en nuestro canal en YouTube, lo que es el programa Condominios Productivos Vecinos Emprendedores, porque a lo mejor a ese vecino tú le puedes ofrecer que se forme en la Casa del Emprendimiento allá en El Atillo con Irina Rice, o que tome alguno de los cursos que gratuitamente ofrece la gente de Banesco para la formación de emprendedores y arranque con un emprendimiento, o que si no, considere la posibilidad de convertirse en aliado comercial de alguna de estas empresas que a través de micondominio.com le están ofreciendo esta posibilidad a los vecinos. Allí desde Solita, Venezuela, la gente de Nestlé. Ahora viene una empresa muy sólida con muchísimo, una cartera de productos muy grandes que se llama Morocotas. Tenemos a Llena Todo, productos de higiene, productos de limpieza, de desinfección. También la gente de ON Corporación, de los bombillos. La gente de Mapoca, que comercializa materiales de construcción, también tiene interés en ofrecerle esta posibilidad a los vecinos. Servicio Ayuda 24, el cómo tú puedes, ese vecino se puede convertir en promotor de estos contratos de medicina a distancia, medicina presencial a domicilio y los traslados programados en ambulancia. O sea, fíjate esa enorme gama, Romy, de opciones que puede tener un vecino tuyo. Pero además, mira, ver qué tiene él en su casa, ver si se puede hacer una venta de garaje en un momento determinado. Esa persona tiene, además, ustedes acompañarlo en entender que la hiperinflación en Bolívares llegó para quedarse, que no hay nada en el horizonte que nos indique que la situación económica va a evolucionar positivamente. No hay nada, no hay ninguna señal todavía en concreto. Por supuesto que uno ve algunas opciones, vemos algunas posibilidades, flexibilización en el Banco Central, en la superintendencia de bancos. Hay una suerte de cambio de postura con respecto al sector privado. Se han reconocido algunos errores, pero no cantemos victoria. No va a cambiar inminentemente, no va a cambiar la situación económica, la hiperinflación y este fenómeno de la pérdida del valor adquisitivo del dólar acelerada, que no se puede llamar inflación, pero de hecho, por la vida de los hechos, todos entendemos que es una inflación en dólares. Entonces, como ese vecino, ayúdenlo a aceptar esto y que todo va a ser dolarizado, que ya la realidad venezolana es dolarizada y ustedes pueden ayudarlo a que se reconvierta, que consiga apoyo económico del exterior o de aquí de Venezuela, de familiares, de amigos, de relacionados. O si no, también Romy, en algunos casos se apela a la buena voluntad y a la capacidad económica de vecinos que estamos residenciados en Venezuela y que podemos salir adelante durante varios meses con el aviso de cobro y las cuotas extraordinarias de alguna determinada familia, porque conocemos bien su situación, su circunstancia y sabemos que es un asunto pasajero, que son gente de bien, que son gente trabajadora, simplemente que están viviendo el impacto de esta situación económica y hay que darles un chance de que se reconviertan, de que se repiensen, de que retomen su ritmo económico. Y de esta manera poder tú decir, bueno, entonces a unos los demandamos, a otros los estamos acompañando, los hemos vuelto más productivos, están generando más recursos económicos o se va a hacer un préstamo. Y en el caso de la electricidad, de un gasto que es urgente, bueno, tratar de priorizar ese pago, Romy, hablar con la Junta de Condominio Actual y priorizar ese pago, porque realmente se pueden quedar, imagínate tú, éramos muchos y parió la abuela, ¿no? No se pueden quedar sin electricidad, se quedan sin agua, se quedan sin ascensores, se quedan sin seguridad. ¿Verdad? Y también aquí apelar a que tengan muy claros quiénes son los vecinos en ese recorrido que hagas por el edificio, por quiénes son tus vecinos que están en el exterior, que en un momento dado pueden hacer un aporte extraordinario que les va a ser reconocido por la comunidad, por la comunidad de propietarios, por supuesto en divisas, el mismo monto que ellos hayan aportado en su momento, pero de repente es un recibo que tú dices que son, bueno, 300 dólares y a lo mejor para un vecino que ya está radicado, que tiene cuatro o cinco años en el exterior, hacer una transferencia y pagar nuestra deuda en materia de electricidad no resulta una complicación tan grande. Y bueno, de esa manera tú puedes ponerte al día, tener la seguridad y la certeza de que no se va a haber interrumpido el fluido eléctrico y que puedes dedicarte a la reconstrucción económica, a la sanidad económica de tu comunidad. Así que hemos atendido el caso uno de esta vecina de la Residencia Centauro desde Paulo VI. Gracias Romy, gracias por escribirnos y vamos a estar muy atentos, por supuesto, a las otras circunstancias que nos planteas. Gracias.